El pueblo de Toledo anda con febú, a la reina y madre, la madre de Dios. Muy querido Cabildo Primado, Esclavitud de la Virgen del Sagrario, y hoy de una manera especial a todos los que formamos parte del área de la caridad dentro de la Iglesia diocesana, Cáritas, Manos Unidas, Migraciones, Pastoral de la Salud, Pastoral Penitenciaria, Pastoral Obrera, no sé si se me olvida alguien, y a todos vosotros, queridos hermanos, que venimos y estamos celebrando este octavario en el honor de la Santísima Virgen del Sagrario. En este día oímos mucho hablar de caridad, de amor, del amor de Dios y del amor al prójimo, que nace del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Lo hemos escuchado en las lecturas, que nos hablaban de dar con generosidad, con dar con generosidad y que Dios se alegra al que da con alegría y no de una manera tacaña, o también de Jesús en el Evangelio, hablándonos de sembrar y sembrar para poder y dar fruto. Lo hemos escuchado también en la figura del diácono San Lorenzo, diácono y mártir, diácono y testigo de la Iglesia, pero un diácono especial, significativo, por su amor a los pobres. De él se cuentan las actas del martirio, como fue llevado ante el tribuno para que entregara lo que se suponían que eran las multitud de bienes que tenía la Iglesia, pensando que él que era el administrador del Papa y de la Iglesia, de los bienes que se poseían, pues que tendrían ingentes cantidades de bienes y de dinero. Y dice que cuando él se presentó para llevar los bienes de la Iglesia, le llevó a un grupo de personas, de pobres, de personas a las que se ayudaba desde la Iglesia, y le dijo al tirano, este es el tesoro de la Iglesia. Su gesto y su actitud fiel a servir a los pobres y a ser testigo del Señor, le lleva al martirio y muere mártir en la hoguera, en el horno, en la parrilla, como todos conocemos en la tradición de San Lorenzo, que se convierte así ya en un testigo de ese amor a los pobres que da la vida por ellos al modo de Jesús. Y, cómo no, pues hacemos también referencia especialmente a la Santísima Virgen María. Ella es el motivo de nuestra celebración y ella es la que verdaderamente nos enseña también a vivir con sus gestos, no tanto con sus palabras, aunque también nos enseña a vivir con sus gestos y sus palabras, a ser y vivir la caridad que Dios le ha derramado a ella abundantemente en su corazón. Si rebuscáramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la caridad de la Virgen, podríamos decir, a lo mejor, no nos dice muchas cosas, pero sí nos dice bastantes, porque podemos descubrir la realidad, la importancia de una persona, el amor de una persona, en lo que le causa, en lo que es para ella la fuente de alegría, lo que es para ella lo más grande, donde pone su corazón, donde pone su vida, aquello que nos decía Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y en María escuchamos, en las palabras del Magnífica, dónde está para ella la alegría de su corazón. Cuando ante las palabras de su prima Isabel, alabándola y expresándola que no es digna de que le visite, la madre de su Señor, responde con aquellas palabras de proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Dios. Dios es su alegría. Dios es su plenitud. Dios es para ella todo. Pero no un Dios lejano y oscuro y terrible, como podrían interpretar muchas veces la mentalidad de un Dios castigador o de un Dios que nos pide cuentas y que nos exige excesivamente. No, el Dios mi Salvador. El Dios que me salva. El Dios que para mí es salvación y para todo el pueblo. Pero no solo se queda ahí también, porque también conocemos de la Santísima Virgen como en la revelación, la manifestación que le hace el ángel de que va a ser la madre del Mesías, del Hijo de Dios, que ya conoce que su Hijo es el Hijo de Dios, como en la manifestación que le hacen a San José para indicarle que va a nacer de la Virgen esa obra del Espíritu Santo y que la acoja en su casa y que le ponga por nombre Jesús, que significa Dios nos salva, Dios salvador. Por eso ellos diríamos que la alegría de María es el que Dios es su salvador, en que Jesús es el salvador de toda su vida, de toda su existencia. Jesús es el centro, el centro de su vida, el centro de su alegría, el centro que le enseña a compartir y a llevar a los demás. Por eso podríamos destacar dos breves ideas para manifestar cómo yo resaltaría lo que es la caridad de la Virgen María. La caridad de la Virgen María es la que lleva a Jesús a los demás. La visitación. María, con prontitud, con alegría, recorre un largo territorio, baja desde Galilea a Icaren para visitar a su anciana prima Isabel, que va a dar a luz. María no piensa en quedarse regodeándose en que ha sido elegida para ser la madre del Salvador. Su alegría, la que lleva la alegría en su corazón, que Dios le salva, que el que lleva en su corazón, que es Jesús el salvador, le hace salir con prontitud, salir con rapidez, salir con generosidad. Nada de tacañerías, nada de dedicar solamente el tiempo que me sobra, nada de dedicar un poquito de servicio a los pobres, nada de dar algo de lo que no necesito. Ya se cansaba Jesús de decir que el que verdaderamente es generoso es el que da. Cuando da, se da a sí mismo y da de lo que tiene hasta para vivir, como aquella viejecita que echaba la limosna en el templo y echaba muy poquito, unas moneditas, como las que depositamos ahora también cuando hacemos ese manto solidario de la Virgen y ponemos una flor. A veces esos pequeños gestos, aunque sean pequeños, es el que tiene que expresar la generosidad de nuestro corazón. Dar con generosidad como María, que sale a visitar a su prima. Y no una visita de esa de cortesía, de mirar un poco así por la casa para ver si necesita algo y volverse otra vez para Nazaret. Nos dice el texto del Evangelio que se quedó tres meses, tres meses. Y no se quedó allí para ser dama de compañía. Se quedaría, y suponemos muy bien que se quedaría para servirla, para ayudarla a hacer la compra, para ayudarla a limpiar y barrer la casa, para ayudarla a hacer la comida, para hacerle compañía cuando se sintiera un poco más angustiada ante la cercanía del parto. Tantos y tantos momentos y situaciones en que las personas se pueden sentir solas, necesitadas de compañía, de ayuda, de consuelo. Pues ahí estaba María con su prima Isabel, dándonos un ejemplo de llevar a Jesús a los demás. Le llevó a Cristo porque le llevaba el amor de Cristo. Le llevó a Jesús porque le llevaba el servicio y la entrega del Señor. Y luego, otro detalle también, otro momento. Os decía que María nos enseña con caridad a llevar a Jesús a los demás. Pero también nos enseña a llevar a los demás a Jesús. Y ahí nos fijaríamos en el momento de las bodas de Caná. Cuando invitada, como sabemos, a una boda, serían parientes de ella, que estaba también Jesús y sus discípulos, pues ella en ese momento se da cuenta de que con su mirada, con su mirada de caridad, con su mirada de amor, por lo tanto, al prójimo, al necesitado, se da cuenta de que aquella ausencia del vino les puede causar un disgusto y un desastre en aquel acontecimiento, en aquella boda, en aquellos tiempos, hubiera sido totalmente un desastre para todos ellos. Y ella se pone a solucionarlo. No es ella la solución. No es ella la que da las palabras. Pero sí sabe decir algo muy fundamental y muy importante. Señala a su hijo y les dice a todos, haced lo que él os diga. Esa es llevar a los demás a Cristo. Porque el cristiano, nosotros, si hacemos amor y llevamos amor a los demás, no es por un mero gesto de solidaridad o de querer ayudar al que lo necesita, pero ayudar porque sí, sino lo hacemos porque llevamos en nuestro corazón el amor de Cristo. Y es Cristo el que nos pide que les llevemos a los que le necesitan, a los que no le conocen, o le conocen poco, porque le han olvidado a lo largo del tiempo, a los que necesitan, pues, encontrarse con Cristo salvador para que cambie su vida y haga que su vida aguada, sin sentido, sin valores, sin verdaderamente actitud espiritual o religiosa, se llene con el vino de la gracia, del amor, de la fortaleza de Dios. Necesitamos que eso se transforme, que nuestra vida se convierta, que nuestra vida cambie. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos, solo lo puede hacer Jesús. Y por eso tenemos que llevar a Jesús a los demás. Si hablamos, hablamos en el nombre de Jesús. Si damos una limosna, lo hacemos en el nombre de Jesús. Si entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras cosas, lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque Jesús nos invita, nos interpela y nos mueve a dar con generosidad, no tacañamente, como decía el apóstol Pablo, sino a dar hasta la vida, como hizo San Lorenzo, no importándole entregar su vida con tal de dar y darse por Cristo. Por eso hoy, una vez más, nos acercamos a esta celebración y miramos y contemplamos a María como ejemplo y modelo de nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, sepamos acoger a Jesús en nuestros corazones, que nos lo trae ella, que nos trae a nuestro Salvador. Hablamos de par en par nuestra vida para que Cristo nos transforme, nos convierta y nos salve. y sepamos, teniendo a Cristo en nuestro interior, llevarlo a nuestros hermanos necesitados. Señalándoles lo que hizo María, haced lo que los diga, haced lo que os diga Jesús. Así, entonces, verdaderamente, María se convertirá para nosotros en modelo de amor, de caridad, de entrega y de servicio y de donación total a los más pobres y necesitados.